No, esto promete, tío. Me está mal hablando de un huevo la historia. Interludio. ¿Quién cojones soy? Hey. ¿Estás bien? Mejor que nunca. Pues no lo parece. No te puedo dejar seguir. Eh, eh, buen rollo. Soy John Wick. Tete de en medio, pringao. Todo es que soy el puto John Wick. Colocado para variar. Están en mi es más que él. ¡Astén, ven! Esta noche voy a... Voy a despedirme de todos vosotros. Venga, tío. Voy a vengarme de ese gordo, cabrón. Hijo de puta. El dinero es el dinero. Todo tiene un precio. Estáis malgastando vuestra vida, siguiéndonos como perritos. ¿A ti qué cojones te pasa? Mola. Así sí, vamos bien. ¿Cuánto quieres por ello? Johnny, espera. No tienes por qué seguir. Aún puedes cambiar de idea. Tía, ven aquí. Que le den a esta banda. No es tu público ni tu ruido. Haz lo tuyo. Cabronazo. Te voy a echar de menos. Nos vemos en la siguiente vida. Llegas tarde. Me encanta cuando te cabreas. Me pone a mil. Adentro. Antes de que me arrepientan. Joder, un submarino de helicóptero. ¡Hey, Silverhand! ¡Hey, Shaitan! ¡Venga, despega! ¡Toma, ponte esto! Y no te lo quites, ¿vale? Pero, ¿qué coño? ¿Voy a muerto, entonces? Los muelles están en llamas. Pacífica aislada. Sin electricidad. Hay TVP en todo, Watson. ¡Hijos de puta! Se está liando muy parda. ¿Cosa nuestra? Cosa de Johnny. Wayland distrae a Arasaka para que no se fijen en la torre. ¿Y los daños colaterales también son parte del plan? A ver, Thompson, que no te has metido a monaguillo. Son lentejas, tronco. ¡Vamos! 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 ¡Objetivo localizado! ¡Abre el fuego! ¡Va, va, va! ¡Mierda! ¡Johnny! ¡Sight up! ¡Yo me cargo! ¡Fuego! ¡Disparad! ¡Gracias! ¡Saltad! Explosión machaca los cimientos, la torre se derrumba, caos, gritos, se baja el teléfono. Habrá poco tiempo para salir. ¡Suelta! ¡Me conecto! Vale, dame un pequeño segundo y continuamos ahora mismo. Vale, continuamos, perdonad, era que estaba comprobando una pequeña cosita. ¿Ves la leche blanca? Los pájaros vuelan, comen los gatos, cagan las ratas. Murphy, no me jodas, el servidor no es para que juegues. ¡Anuncio de evacuación! ¡Que salga por todas las frecuencias y sigamos! ¡Joder! ¿Pero quién ha escrito esto? ¿Tengo que responder a eso? ¡Coño, Johnny! Te has pasado siete pueblos y eso lo dice una fricaza. ¡Vamos! ¡Preparaos! ¿Veis? Esto sí que es un arma, joder. ¡Soy el puto John Wick, motherfuckers! ¡Regrúpense! Lo cazó con Derales, lo buscó con cuidado, lo persiguió con tenedores y esperanza. ¡Johnny! ¡La carga! ¿Cómo se llamaba la bomba en Bushido 2? ¡Acaba ya! ¡Hay que largarse! ¡El demolitrón! Esto está listo. ¡Vienen élites de Arasaka! ¡Hay que pirarse! ¡Dispara los cables! ¡Dale caña a los rotores! ¡Ya vamos! Aún no he terminado. Tengo que subir esto a su subred. Lo sabía, joder. Esto no es por el colonialismo corporativo. Toda esta mierda es por tu piba, ¿verdad? Tú no lo entenderías, Rogue. Te doy cuatro putos minutos. El helicóptero no va a esperar ni un segundo más. ¡Puerta abierta! ¡Vienen los cabrones de Arasaka! ¡Te quiero, Spider! ¡Me quiere todo el mundo! ¡Joder! Estaba con la sensibilidad. A veces me vuelvo leo. ¿En serio te quedas encajado ahí? ¿Veis? A veces te intentas enfrentar y hacer alguna cosa y como que te responde mal. Un puñetero. ¿Qué arma es esta, chaval? Cerca del punto de acceso. ¡Pincha! Mola el rompehielos. Extranjero, ¿verdad? Ojalá conociéramos a alguien que pudiera cambiar el protocolo de la subred. Me despollo. ¿Vas a ayudar o qué? ¿Las arañas hacen telas? Es hora de cazar moscas. Gracias, Morph. Ahora, solo por si acá... ¡Hostia puta! ¡Salimos en la tele! Y ahora vamos a la Torre Arasaka. Que está siendo evacuada después de que una organización terrorista sin identificar publicara un manifiesto con amenazas de violencia. Los terroristas aseguran que desean literalmente derribar un monumento al colonialismo corporativo. El alcalde de Night City, en Bole Ebunike, ha publicado una declaración en la que asegura que la ley actuará con toda su fuerza ante cualquier acto de terrorismo. Ahora vamos con nuestro reportero en la Torre Arasaka. Esperemos que pueda aclararnos un poco la situación. Todo preparado. Ahora nos abrimos. ¡Están subiendo a la azotea! ¡Deprisa! ¡Pero qué coño! ¡Es Adam Smasher! ¡Johnny! ¡Fírate! ¡Por fin! ¡La puerta está cerrada, pero no aguantará! ¡Corre, Johnny! ¡Como el viento! ¡Johnny, muévete! ¿Pero qué coño? Te lo dije, pequeño Johnny. Te dije que acabaría contigo. ¡Pero qué cojones! ¡Buah, tío, la verdad es que... ¡Joder! Si mejoraran unas cuantas cosillas tanto en el gameplay como en los gráficos, ¡pum! ¡Lo petan! Porque la verdad es que la historia es guapísima. Y la temática en quien elegiste es la hostia para eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! Intentémoslo una vez más. Tus compañeros. ¿Quiénes son? ¿Cómo te hiciste con el material fisionable? Pero no me habían reventado el brazo. ¿No le vas a dejar al poli bueno de ahí, Kmetabaza? ¡Venga ya! ¡Ah, cabrón! ¿A qué organización terrorista perteneces? ¿Cómo te hiciste con el material fisionable? ¡Eh, abuelo! ¡Te conozco! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Joder! ¡Lo he conseguido! Mi marido murió en esa torre. Pero hay destinos peores que la muerte. No quería que palmar a nadie. ¿Por qué... ¿Por qué lo hiciste? Para acabar con vuestra puta locura. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Y su... ¿Por qué eres duro. ¿Por qué? Ellos no tienen mentes. Hay una palabra de la palabra del matrimonio. Empecemos. Estoy flipando ahora, no sé qué está pasando. No, 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 no. ¿Y tú? ¿Quién eres? Soy V. He vuelto cabrón. Pienso más aras al cabrón del resto ¿Eso sigo vivo en serio? ¿Cómo? Ese cabronazo, gordo cabrón Ese cabrón, gordo cabrón Ese cabrón, gordo cabrón Ese cabrón, gordo cabrón, gordo cabrón Ese cabrón, gordo cabrón, gordo cabrón Ese cabrón, gordo cabrón ¡Mira! 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 ¿Veis? A eso me refiero a que hay muchos fallos en la escena de armas que desaparecen, coches de texturas que no se cargan. ¡Buah, tío! Tienen que arreglar eso como cero. Que el juego es una puta pasada. La idea me encanta, tío. Ni se te ocurra volver a desmayarte. No cierres los ojos, coñada. A los dos nos vendría muy bien un médico. ¿Sabes de algo, Matasanos, de confianza? ¿Tú...? ¿Tú estabas en el cómpe, Equiplaza? Tenemos que ir a un Matasanos, de presa. ¿No se te ha dado mal? No perdamos tiempo. Víctor nos apañará. Tenemos que llegar allí como sea, llamar a alguien, a quien sea. ¿Por qué? No me dejas tirado. No soy más que un peso muerto. ¡Que llames ya! Vale, vale. Saludos. Mi escáner dice que está fuera del área de servicio. ¿Tú, Ben? A recogerme. Tenemos que ir a Mistis Esotérica. Es la tapadera de Vic. Por supuesto. Ya va un vehículo de camino. Debería llegar en menos de 20 minutos. ¿Pero qué haces? ¡Ah! Buah, tío. Qué locura. Qué locura. Una cosa también que estoy intentando organizar es el inventario. Y el inventario es un caos. La verdad. Organizarlo. El enlace personal está dañado. Por favor, introduzca el conector bajo la oreja. Aunque no muy profundo. Debería haber puertos neuronales auxiliares entre sus nodos linfáticos, bajo el ECM. Si toco una vena por error, lo mataré. Sí. Y si no hace nada, también morirá. He encontrado los puertos. Ahora proceda a conectar. Pero qué cojones. Tengo que mejorar mi equipo al máximo, tío. Eso es lo que me da toda la ventaja. ¿Habéis visto cuando jugué con John Wick, tío? Jajaja. 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 Con esa puta pistola de escopeta o no sé qué coño era, tío. Jajaja. Los volan mil pedazos, chavos. Hay que llevarlo dentro. No puedo. Tengo que descansar. No puedo. No puedo. ¿Esa sangre es tuya? ¡Misty! ¡Le baja la presión! Es un shock neurogénico. Se muere. Tengo que abrirme camino por el hueso occipital. No hay otra. Hay riesgo de... Sé lo que hago. Tempor... Hay riesgo de bajar a la cabeza. Hay riesgo de bajar. Hay riesgo deutions en Ken Fürec Radio. Hay riesgo de bajar a la cabeza. Thus el nombre se centra. ¿Cómo está? Tarda más en recuperarse que tú, pero mejora día a día. ¡V! ¿Estás ahí? ¡Joder! ¡Mi cabeza! ¿Cómo te sientes? ¡Joder! No sé, Vic. Me zumban los oídos y veo cosas... Esas alucinaciones, ¿me las puedes describir? Luces cegadoras. Ruido ensordecedor. Estoy en un escenario y no puedo ni respirar. Estoy lleno de odio. Y dejo que todo salga por el micro. Y me doy cuenta de que no vale para nada. No me siento mejor. Y luego... No te descojones de mí. Pongo una bomba en la torre Arasaka. No hay de qué reírse. Vic, me matan. Nunca he estado tan acojonado. Era demasiado real. Incluso para un sueño lúcido. V no estaba soñando. Eran recuerdos. En el pincho hay un constructo de personalidad. Lo que sueñas es su pasado. ¿Me dices que flipo con los recuerdos de otra consciencia? ¿Pero cómo puede ser? Estáis conectados de un modo que no puedo comprender. ¿Conectados? ¿Yo y quién, Vic? ¿Quién más? Johnny Silvergan. Un terrorista. En mis tiempos, la comidilla de la ciudad. Pero ahora mismo, eso no es lo que importa. Vic, nunca me habías mirado así. ¿Qué pasa? Bueno, verás... No te queda mucho tiempo, chaval. ¿Que no? ¿Qué? El biochip... Básicamente es una bomba. Y ya ha detonado. No te queda mucho tiempo de vida. Como mucho... Unas semanas. El constructo de Silvergan... Está sobreescribiendo tu consciencia. Haciéndose con el control de manera gradual. Hasta que tú... Desaparezcas. V, es importante que comprendas bien esto. Pero me curarás, ¿verdad, Vic? Lo haría si pudiera, V, de verdad. Pero esto... Esto me supera. No sé ni por dónde empezar. Vic, tú eres el mejor. ¿Cómo que no puedes ayudarme? ¿Quieres la versión larga o la corta? No te dejes nada. Ni un detalle. Vale. En el chip había... Hay un constructo. Una consciencia. La de Johnny Silverhand. Tú insertaste el chip en tu puerto. Y no pasó nada, ¿verdad? Hasta que moriste. Una bala en toda la mocha. De Dexter de Sean. Pero, ¿cómo se puede contar algo así? Tuviste potra. Era de poco calibre. Todo gracias a una nueva bala decisión del señor de Sean. Los nanitos del chip comenzaron a reparar los daños. Te cogieron de la mano y te atrajeron fuera del túnel que lleva a la luz y todo eso. La gente no casca y luego se levanta como si no pasara nada. Solía ser así. Ahora eso solo pasa si no tienen un dispositivo secreto corpo preparado para resucitarlos. ¿Y qué pasa conmigo? Con mi consciencia. He vuelto del otro lado y ahora tengo que hacer como si el cambio fuera normal. Pregunta a los ingenieros de Arasaka que construyeron esa cosa. Solo sé que tu mente se va a desvanecer y no va a ser agradable. Desde el punto de vista del biochip, tus células cerebrales son un tumor que hay que erradicar. Y tu cuerpo es una cáscara vacía para el constructo. Así que ese puto terrorista quiere borrarme y tomar mi lugar. Robarme el cuerpo. No es su voluntad. Es algo automático. Inevitable. Ninguno de los dos podéis pararlo. ¿No podemos limitarnos a quitar el chip? ¿O desconectarlo? Imposible. Si lo hiciéramos, morirías instantáneamente. ¡Mierda puta! Recuerdo una cosa que vi en la tele. ¿Qué mierda decían? ¿Algo del alma? Preserva tu alma. ¡Eso! Se supone que solo es para comunicarse con constructos. Puede ser. Pero este tiene pinta de ser un prototipo. Salido de los laboratorios de Arasaka. Vic. Tú nunca me has fallado. Si no puedes hacer nada para ayudarme, pues... Joder. ¿Qué coño hago? Por favor, dime algo. Vic. Chaval, ojalá lo supiera. ¿Misty? ¿Qué coño hago? ¿Pero qué cojones? Le pides demasiado a un carroza como Vic. Venga, V. Vamos a llevarte a casa. ¿Qué coño, tío? Joder. Joder. Pues le han jugado esos cabrones. Y yo pensé que también iba a morir. Con él. Mientras dormía. El sueño es un atisbo de la muerte. De lo inevitable. Joder, no puedo ni decirte si ahora estoy despierto. O sea, podría haber cascado ya, ¿verdad? V, mejor no centrarnos en eso. Déjalo correr. Tómate esto. Te hará bien. Omega bloqueantes. Si te los tomas con regularidad evitarán un avance demasiado rápido. Además, debería mantener a tu invitado en silencio. La pseudoendotricina es de mi parte. Tiene el efecto contrario. Acelerará las cosas. Liberará al demonio. ¿Me das unas pastis para espabilar a ese hijo puta? ¿Para que me mate más rápido? Mira, lo más probable es que estés bien por un tiempo. Pero al final, la cosa podría acabar en una agonía brutal. Cielo, te doy opciones. Se puede engañar al cerebro. Es lo que hacían los energésicos antiguos. Tu conciencia va a morir, V. Sentirás como tu ser se te escurre de entre los dedos. Y en algún momento no podrá reconocerte. Será aterrador. Dolerá mucho. Pero no tiene por qué ser así. ¿Para qué coño quiero esas pastis? Debería meterme una pipa en la boca y apretar el gatillo. Bueno, así matarías dos almas. ¿Es lo que quieres? Tengo que echarme un rato. Toma. Tengo algo más para ti. Vic te la sacó del cráneo. ¿Te dará buena suerte? ¿Me prometes que dormirás algo? ¿No lo pillas? Estoy frito. ¿De qué me va a valer? No seas bobo. Mientras hay vida, hay esperanza. Y que nadie te cuente otra cosa. ¿De verdad crees que puedo salir de esta? Claro que sí. O sea, ya has vuelto una vez de entre los muertos, ¿no? Misty, espera. ¿Sobre Jackie? ¿Sí? Hablaba de ti, Mogollón. Nos peleamos justo antes de que saliera a hacer este trabajo. No estaba enfadado contigo. No estaba enfadado contigo. Espero que lo sepas. Lo sé. Pero ojalá nuestros últimos momentos juntos hubieran sido de otra manera. Pero ahora mismo tú tienes que descansar. Así que duerme. Por favor, duerme. Una fucking bala, tío. No. 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 Gracias por ver el video.